la leche el hilo está aguantando, es bueno cuidado la caña bueno la caña se aguanta esa movisa se aguanta madre mía la leche tía la leche ay la caña que miedo está a punto de salir el hilo está aguantado la leche la leche es buen lado la leche Mira, 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 mira Hostia 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 Este puede pesar sus 50 kilos O más 80 y todo, madre mía Madre mía lo que va a sacar hoy El bicho este y un blablab de 2,5 kilos Este va a pesar 100 y algo, creo yo Madre mía Giva Venga, vamos Es blanquillo Esos pesa 100 kilos, eh Por ahí, por ahí Voy a volar metido un poco acá la pared La leche Y ese hilo gris También aguantas, eh Yo ahora como te ayudo ¡Vamos! 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 Vamos a tocarle. Vamos a tocarle y tengo que ponerlo. Madre mía, mide un metro veinte o treinta, o menos, o cincuenta, así como yo. Que agarre la caña, suelto el móvil. Bueno, puedo grabar. No, 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 suelto la caña. Me quito la chaqueta y te la doy con un guante. Espérate, suelto la caña entonces. Debo la caña. Venga. No. 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 No.